En la próxima entrega de la Victoria de María, podremos ver la película Un Dios Prohibido. Conoceremos la historia de los 51 misioneros clavetianos mártires de la guerra civil en Barbastro. Y beatificados por San Juan Pablo II el 25 de octubre del año 1992. Entregamos nuestra vida a Dios, para trabajar a diario en el lento discurrir de los años, o soportando ofensas, ataques y sufrimiento. Y si estos un día llegaran al extremo, señores, cuánta gloria. ¡Se os ha acabado el chollo que tenías con los militares! Estoy preocupada por usted, padre. Los guardianes dicen que sigue erre que erre en voz alta con el rosario. Pero qué mal se hace que yo rece. Esteban, mírame. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva el corazón de María! Cuando te mate, me voy a quedar con tus zapatos. Acompáñame y le sacaré de aquí. Mis compañeros. Por el Pelé, el obispo. Y todos los que has enterrado, hoy vas a enterrar. Porque vivirán para siempre y a nosotros nos comerán los gusanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!